Entre expertos y ex-reinas de belleza ya resuenan varios nombres de las candidatas favoritas para llevarse la corona de Miss Universo, y Miss Italia Virginia Stavlum es una de ellas. Virginia, hija de madre italiana y padre africano, ha acaparado la atención de los misólogos, no solo por su inteligencia y su manejo escénico, sino por su belleza exótica que posee. Y hoy nos cuenta más sobre ella en la sesión de preguntas y respuestas. La hermosa joven de 24 años afirmó que está contenta de conocer a una de las candidatas que también tiene orígenes italianos. Sí, yo sé, Miss Filipinas es mitad italiana y tuve el tiempo de hablar con ella vía Instagram y siento que nos vamos a llevar muy bien, ella es súper amable. Para Virginia Stavlum, una de sus prioridades es trabajar con labor social y la igualdad de género. Mi objetivo va dirigido a la separación de género, porque creo que hoy en día hay mucha separación en nuestra sociedad, así que me gustaría unificar a las mujeres porque de verdad considero que esto es algo muy importante. Sobre el certamen de Miss Universo habló sobre los valores positivos de compartir con más mujeres. Una plataforma como la de Miss Universo es muy importante porque le da la oportunidad a muchas mujeres de diferentes partes del mundo de mostrar su belleza, aunque no solo estemos hablando de la belleza física, sino de la belleza interna. Eso es lo que más aprecio de Miss Universo. Entre todas las Miss Universo, Virginia tiene su favorita, ya que le genera confianza de conseguir lo mismo en este certamen. Mi favorita Miss Universo es Leila López, porque ella fue la primera mujer en llevar la corona a su país, así que eso me hace creer que puede ser posible para mí y llevar la corona a mi país. Eso sería un honor para mí. Con toda la experiencia que tiene en el modelaje, la representante italiana hizo una recomendación a todos los que sueñan con empezar una carrera como modelo. Yo recomiendo a todas las mujeres que quieren empezar su carrera como modelo en el mundo de la moda que siempre mantengan los ojos abiertos. Tú eliges con quién trabajar y quién te representa, eso es muy importante. Tienes que estar muy enfocada y recomiendo para ustedes primero terminar sus estudios y luego enfocarte en su carrera como modelo, porque te va a tomar mucho tiempo. Además, recordó sobre su primer concurso de belleza, el cual le dio una perspectiva diferente al ser más joven y tener otras experiencias. Mi primer concurso de belleza fue en el año 2017. Fue una gran experiencia. Era más joven, pero fue una experiencia completamente distinta. Ahora siento que estoy viviendo esta experiencia de una manera diferente porque me siento más confiada y que tengo más experiencia. Así que siento que será genial este año. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?